El virus mortal H1N1, que hace 4 años se cobró 18.500 víctimas en todo el mundo, amenaza nuevamente a nuestro país. Ya son 8 los muertos en territorio peruano, y la incertidumbre por la falta de vacunas aumenta el temor de la gente ante una posible epidemia. ¿Por qué los vacunados preocupan? Sí, porque mucha gripe está dando para que esté protegido. Lo que muy pocos saben es que quienes ya se vacunaron no deberían volver a hacerlo. Sin embargo, ante la desinformación y el temor de un posible contagio, los centros de salud se ven sobrepasados de pacientes quienes buscan una vacuna que los defienda del virus. No hay vacuna hasta no sé dónde, no saben ellos. ¿Ha venido usted temprano para vacunar? Claro, he hecho mi cola. No, no hay. ¿No hay influencia? ¿No hay influencia acá? Yo estoy desde las 7, he hecho mi cola y me dicen que no hay la influencia. ¿Hasta cuándo será? No vamos a morir, no vamos a morir y no hay vacuna. ¿A ninguno les han podido vacunar? Nada, nada, están haciendo cola para otra cosa. De la noche a la mañana se vieron largas colas en los hospitales. Estamos indicando que las personas con síntomas de gripe sean atendidas. Es más, quisiéramos vacunar, pero como no hay vacunas, como ustedes mismos han evidenciado que no hay vacunas, no se puede. Hay escasez de vacunas, entonces. Parece que no existe el número suficiente de vacunas. Es que en los hospitales aseguran que no hay vacunas, aunque las autoridades se encargan de contradecirlos. No, no tenemos en estos momentos un desabastecimiento total de las vacunas. Es por esas razones que estamos cambiando rápidamente la estrategia y adelantando nuestras entregas. ¿Es una posibilidad que podría pasar ante la sobredema? No, no. Estamos más bien reforzando las medidas de información, las recomendaciones, reinformando también a nuestro personal de salud. El ministerio tiene una versión muy singular de decir esto. No hay desabastecimiento, dicen. Lo que pasa es que hay tantos pacientes que las vacunas no nos alcanzan. Es otra forma de decir lo mismo, en realidad. Y entre tanta incertidumbre, nos preguntamos ¿qué está sucediendo con las vacunas? Yo trabajo en el hospital Almenara y en el hospital Almenara actualmente no hay vacunas para la influenza. Porque hoy día yo he trabajado en consultor externo, he recetado vacunas y los pacientes van a regresar, sino que no hay disponibles. Están básicamente priorizándose las personas de riesgo. Que no nos sentamos mal si somos personas sanas y simplemente nuestro lavado de manos, lo que han explicado los especialistas. ¿Va a ser suficiente, doctora, este estoque ahora? Tengo toda la confianza de que así sea. Hasta el momento, en nuestro país, ocho personas fallecieron a causa de esta infección. Son siete adultos y un adolescente de 16 años que son pacientes de riesgo. Es decir, personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas, cardiovasculares y asma. En algunas personas puede ser mortal. Depende de la inmunidad de la persona. Estas personas que hemos mencionado, el grupo de riesgo, los ancianos, los niños o los diabéticos, obesos, a ellos les ataca con mucha mayor fuerza porque las defensas son diferentes en ellos. Desiderio Morán Huamani tiene 36 años y es trabajador de un laboratorio del Ministerio de Salud. Este joven padre de cuatro pequeños es uno de los primeros infectados y se encuentra internado en la cama del Hospital Sabogal. Da batalla a un virus que ya se ha cobrado ocho víctimas en el país. Mi esposa empezó con achiz, achiz y continuó y no dejaba de parar. No me recuerdo si esa noche, a los dos días, se le elevó la fiebre. ¿De la alta fiebre de cuánto estamos hablando? De 40, 41 más o menos. Y así lo llevé al hospital. Se disfraza de resfrío, de un achiz, un achiz y tú te confundes porque eso me dijo el doctor. Te vas a la farmacia, te compras un paciente y ya está. Conectado a un respirador artificial, donde Desiderio resiste al virus que intenta tomar todos sus pulmones. Fue su esposa Celinda la que registró en estas fotos el avance implacable de la gripe. Que no responde a nada. A él lo tiene con las máquinas. Él ahorita está vivo solamente por las máquinas. El doctor me dijo ayer que si me preguntas cuál es el estado, es un candidato a la muerte. Porque ya uno ya ha fallecido. El 75% de los casos se concentran en Lima y Callao. Pero las provincias no son ajenas a este virus mortal. Tampoco quienes se encuentran en la frontera con Chile en donde han extremado las medidas de prevención. El día de hoy ha cobrado la vida de uno de nuestros pacientes. Lo que estamos haciendo es una campaña para prevenir para el virus en nuestro país un caso de gripe. Les voy a proporcionar para que ustedes tengan conocimiento de la duda y sepan más o menos cuáles son los síntomas de un caso. ¿Por qué usted se va a ser vacunado? En principio porque yo laboro acá en el terminal internacional haciendo servicio de taxi. recibimos a todas las personas que vienen de Chile por lo tanto estamos en un contacto directo con ellos. Hay que prevenir lo que pueda suceder. Está claro que es una enfermedad que puede llegar a matar y lo hemos evidenciado una vez más ahora. Ante tanta desinformación ¿cómo podemos detectar si estamos ante un resfrío común o ante una temida gripe H1N1? Este resfrío común es un poco de moco en la nariz un poco estornudos un poco de sensación de dolor de garganta nada más. En cambio los síntomas de la influenza son sobre todo la fiebre el gran malestar el compromiso general del cuerpo. La vacunación no es la única medida de prevención contra la influenza. Existen otros medios que ayudan a prevenir el contagio de esta gripe que se reproduce a la velocidad de la luz. Las medidas más efectivas son el lavado de manos de manera habitual varias veces al día lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón estornudar o toser si lo voy a hacer en el pliegue del codo y mantener los ambientes con buena ventilación. Ya sabe si tiene síntomas de gripe y más de 39 grados debe dirigirse con urgencia al médico y aislarse de todas aquellas personas a quienes pueda contagiar. Aunque solo los pacientes que se encuentran en grupos de riesgo son los más vulnerables al mortal virus nadie está exento de un posible contagio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!